Hasta 1979, la diplomacia internacional se basaba en el conflicto entre capitalismo y comunismo. Tras la revolución de Irán, entró en juego una nueva ficha, la del fanatismo islámico. En 1978, los disturbios violentos en la ciudad santa de Zorm hacían prever la caída del régimen del Shah Reza Pahlavi. Los religiosos protestaban contra la occidentalización de Irán, que consideraban un modernismo anti-islámico. El movimiento fue brutalmente reprimido por la policía del Shah, pero aquella represión solo hizo que el apoyo a los islamistas aumentara. Tras convocarse una huelga general, la economía de Irán quedó totalmente estancada. Las reformas que prometía el gobierno eran calificadas de hipócritas por los líderes de la revuelta que pedían a gritos el regreso de la yatora Jomeini. Un religioso chiíe que había sido obligado a exiliarse en 1964 tras acusar al Shah de ser un traidor a la religión musulmana. La oleada de violencia no cesaba. El Shah había invertido los beneficios del petróleo en proyectos de improcta occidental y había desestimado los valores morales y religiosos de su propio pueblo. Su objetivo de convertir a Irán en una gran potencia económica de Oriente Medio al estilo de Japón había fracasado. El 16 de enero de 1979, el Shah Reza Paldévi y su esposa la reina Faradiba, después de 37 años de dominio, huyeron del país, poniendo fin a la dinastía más histórica del mundo después de la japonesa. El 1 de febrero de 1979, Jomeini aterrizó en Teherán. Inmediatamente el gobierno, presidido por Sapur Paktia, presentó su dimisión. Jomeini se convirtió en el nuevo líder y proclamó a la República Islámica de Irán, con lo que religión y Estado volvían a estar unificados con él mismo como líder supremo de ambas. El primer paso del régimen fanático de Jomeini fue dirigir una serie de purgas y ejecuciones que aniquilaron no solo a la vieja guardia del Shah, sino también a todo comunista, adúltero, prostituta o homosexual que hubiera entre la ciudadanía. Además, para Jomeini y sus seguidores, Estados Unidos era el gran Satán que amenazaba de muerte a la República Islámica. En noviembre de 1979, la embajada norteamericana en Irán fue asaltada por seguidores de Jomeini que apresaron a 100 ciudadanos de aquel país. En abril de 1980, fracasó un intento de liberar a los rehenes, ordenado por el presidente Jimmy Carter, y los prisioneros no serían liberados hasta casi un año después. En el conflicto este y oeste había aparecido una nueva ficha, la del integrismo islámico.